Creo que a veces es importante dar un paso atrás y obtener una imagen de lo que sucede a nuestro alrededor para entender lo que sucede en una situación determinada. Eso también nos llevará a entender lo que deberíamos hacer en esa situación. Recuerden a los hijos de Isaacar en 1 Crónicas 12.32, donde Dios dice sobre los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. En otras palabras, estos hombres entendían lo que pasaba a su alrededor y por eso sabían cómo guiar al pueblo de Dios. Y nosotros, como líderes en el cuerpo de Cristo, ya sea que tenga una posición o un título, todos tenemos una esfera de influencia, todos podemos liderar en esa esfera de influencia. Así que cada uno de nosotros debe saber qué está sucediendo en nuestro mundo actual y cómo podemos guiar a los demás a convertirse en un verdadero seguidor de Jesucristo. El 84% de la gente en nuestro mundo se identifica con algún tipo de religión. Hay 2.2 billones de cristianos en nuestro planeta hoy en día. No solo somos la mayor fe del mundo actualmente, sino que somos la que crece más rápido. Los musulmanes tienen 1.6 billones de seguidores de su fe. Y creo que es importante recordar, para que un musulmán sea contado como tal, solo tiene que nacer en un país musulmán, un país dominado por musulmanes, o nacer en una familia musulmana y es automáticamente contado como un musulmán. Sabemos que eso no es cierto para el cristianismo. Para ser cristiano, debe recibir a Jesús como su señor y salvador personal y entregarle su vida en obediencia a su señorío y ser un seguidor suyo. No podemos simplemente nacer entre comillas en un país cristiano. Debemos ser verdaderos seguidores de Jesucristo para ser considerados cristianos. También hay un billón de hindúes. 500 millones de budistas. Entre las religiones que llamamos animismo, hay 400 millones. Hay muchas otras religiones con 58 millones. El judaísmo tiene 14 millones de judíos en el mundo. Hay otro grupo y debería preocuparnos a todos como creyentes en Jesucristo. Los llamamos no afiliados, pero la verdadera palabra para ellos es ninguno. En otras palabras, son personas que dirían que no creen en nada o que tienen una especie de mezcla de diferentes tipos de creencias. Incluso podrían decir que Dios está en algún lugar, pero es realmente indefinido y muy vago. Y este es uno de los grupos de más rápido crecimiento en nuestro mundo actualmente. Aunque el 71% de la gente en Corea del Norte diría que es un ninguno, no creen en un Dios. Sin embargo, demasiados de ellos han hecho de su líder terrenal un Dios para ellos mismos. Así que en cierto sentido tienen una fe que no está dirigida en el ámbito espiritual. El 52% de la gente en China diría que también son unos ninguno. Lo que debe preocuparnos es que este grupo es el que crece más rápido en áreas donde el cristianismo fue históricamente dominante. Estoy hablando de Europa y de América del Norte. Hay un creciente movimiento hacia el secularismo y no solo hacia una especie de no sé o no estoy seguro, sino casi un odio hacia Dios. En otras palabras, no solo ser un ateo, sino ser antiteísta. Y se puede ver en una variedad de formas diferentes que se manifiestan en estas culturas. Tenemos que ver lo que está sucediendo en el crecimiento del cristianismo en todo el mundo. Hace 100 años, el 80% de los cristianos de nuestro planeta estaban en Europa y América del Norte. Pero hoy en día están dispersos por todas las naciones del mundo. Y donde, como les dije, el cristianismo histórico en Occidente, Europa y América del Norte era dominante y ahora se está volviendo cada vez menor y el mayor crecimiento del cristianismo mundial se trasladó a otros continentes como América del Sur, África e incluso en toda Asia y Rusia también. Ahora, de los 2.2 billones de cristianos que hay en la tierra actualmente, 1.2 billones, en otras palabras, un poco más de la mitad, se hacen llamar a sí mismos cristianos de la Gran Comisión y se llaman así porque actúan agresivamente al compartir su fe basados en el mandato de Mateo capítulo 28, 18 al 20. Y el resto de la otra parte del grupo de cristianos son cerca de un billón de los que se hacen llamar seguidores de Cristo. Son del grupo de iglesias católicas u ortodoxas, ortodoxas como la ortodoxa siria, la ortodoxa oriental, la ortodoxa rusa. Sin importar a qué grupo pertenecen estos cristianos, son nuestros hermanos y hermanas y todos son seguidores de Jesucristo. La tasa de crecimiento promedio de este grupo de cristianos de la Gran Comisión es del 6.9%. Eso significa que están creciendo más rápido que la tasa de crecimiento de la población total del mundo. Eso es asombroso. Dios está alcanzando a la gente de este mundo y está preparando a la gente de este mundo para su pronto regreso y quiere traer una gran cosecha para sí mismo antes de ese momento. Pero también debemos recordar que esta tasa de crecimiento tiene un costo. Hay mucha, mucha gente en este mundo que nunca ha escuchado el Evangelio de Jesucristo. Según estos teólogos teólogos que estudian esto muy de cerca, hay aproximadamente 16,000 grupos de personas. Ahora, estas no son naciones con límites geográficos y gobiernos. Son grupos de personas importantes que se identifican por su idioma, su cultura y a veces por su entorno físico. De estos 16,000 grupos de personas en nuestro mundo actual, más de 6,500 de ellos siguen sin ser alcanzados. Nunca han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Muchos de esos pueblos viven en áreas donde es una sentencia de muerte ser cristiano. Pero puedo decirles por experiencia personal al visitar a esos cristianos y enseñarlos en esos países, en esas áreas del mundo, que la iglesia está viva y creciendo. Nada puede detener el Evangelio de Jesucristo. Dios está alcanzando a todos los pueblos del mundo y Él quiere cumplir con Mateo 24, 14, que nos dice, y si miran en sus Biblias, eso es lo que dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. La palabra naciones es etnias, todos los grupos de personas. Y entonces vendrá el fin. No tenemos que preocuparnos por el fin, de cuándo va a suceder o cuáles son las señales. De lo que tenemos que preocuparnos es de cumplir con la misión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio a todos los grupos de personas del mundo. Y cuando lo hagamos, Dios traerá el fin. Pienso que si somos fieles, si somos diligentes, si seguimos el patrón de Dios, su estrategia de cómo quiere alcanzar al mundo. Creo que podríamos alcanzar a todo el mundo con el Evangelio en los próximos tal vez 10 años o 15 años. Y veríamos el pronto regreso de Cristo. ¡Aleluya! Quiero que eso suceda tan pronto como se pueda. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Cuando estudia el crecimiento de la Iglesia, puede ver que después de la Segunda Guerra Mundial, el mayor crecimiento vino de los misioneros occidentales que fueron enviados. Pero actualmente, el mayor crecimiento está ocurriendo de los movimientos evangélicos indígenas nacionalizados alrededor del mundo. Y dos de los grandes ejemplos de esto están en China y en América Latina. Actualmente hay más de 75 millones de cristianos en China. Algunos estiman que son más de 100 millones. Al ritmo actual de crecimiento, para el año 2030 habrá más cristianos en China que en cualquier otra nación de la Tierra. Y la Iglesia continúa expandiéndose y creciendo. Pero la Iglesia de China no solo está creciendo dentro de China, sino que ahora están enviando misioneros a otras naciones. Y creo que hay algo que tenemos que abordar. En la Iglesia nacional, la Iglesia indígena inculta de cualquier grupo de personas o nación en particular, están mejor equipados para alcanzar a su gente y para alcanzar a la gente que lo rodea. En este momento en América Latina han surgido más de 400 agencias misioneras con más de 10.000 misioneros que sirven principalmente entre la gente no evangelizada de este mundo, especialmente los musulmanes. Esto es asombroso. Es una obra del Espíritu Santo, pero está sucediendo entre personas que han tomado seriamente las palabras de Cristo de alcanzar las naciones para el Evangelio de Jesucristo.